Gracias por responder, Heidi. Y nos vamos arriba del telón. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Lupita, Diana, Laura, amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. El día de hoy vamos a hablar de la obra más reciente de uno de nuestros dramaturgos más sobresalientes, más prolíferos, y que siempre, siempre estamos a la expectativa de lo que escriba y de lo que dirija, ni más ni menos que David Holguín. Y en este caso se ha metido en un tema bastante quisquilloso, bastante polémico. La obra lleva por título Amor y Rabia. Y justamente es una reflexión sobre todo lo que ha derivado en los movimientos juveniles de hoy en día. Cuando a veces las protestas, las manifestaciones públicas ya no tienen clara en algunas ocasiones qué es, para qué o de dónde viene la protesta. Por supuesto que el público que estuvo con nosotros ahí en el estreno donde atentamente nos invitaron, ahí en el Teatro del Milagro, salió con gran polémica. Y de eso se trata, salir discutiendo. ¿Por qué se lucha? ¿De qué somos? ¿Estamos en la izquierda, en la derecha, en el centro? ¿O ya no es tiempo de estar en un lugar y en otro y es tiempo de conciliar? ¿Y qué tanto, qué tanto estas protestas siguen siendo los mismos gritos de los 60s, de los 70s? ¿O cuáles son los gritos nuevos? Y con la pluma de Adovido Elguín, que sabemos que su dermaturgia siempre pega en la médula espinal, en el alma, en lo que nos mueve como mexicanas o mexicanos. Me gusta cuando el teatro nos cuestiona. Es difícil encontrar teatro político y teatro político que no se quede solo en el panfleto, sino que vaya más allá, vaya a la propuesta y vaya sobre todo al alma de las y los espectadores. Vamos a ver cómo se ve esto de amor y rabia, para que las imágenes hablen por sí solas. Y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder amor y rabia en el teatro El Milagro. No entiendo. ¿Revisas tu almohada antes de incendiarlo todo? ¿Mi almohada para qué? Es lo que sí veo. Ya, con la perrita rascosa que duerme bajo la solidad. Amor y rabia es una reflexión necesaria, prudente, pertinente, sobre el estado de futuro de este país. El futuro, y obviamente con una mirada y una revisión del pasado, de reconocer las fibras que nos constituyen, los fracazos, los cada vez menos, pero bueno, anhelos. Resuena. Olvita. Mamá, anhelos. Papá. No, a él se lo mientes. No, a él se lo mientes. Amor y rabia es una obra con una fuerte ideología política sobre México, sobre ideas de extrema izquierda, cómo eso se puede confundir con la extrema derecha. y es, es un grito dentro de una fosa inexplorada, sucia. Usted impulsó. Usted es una fosa, ya chillona por lo que nunca fue. Usted es un rollo de siempre. ¡No, mamá! Ya quisiera ser un gran deshonestidad. ¿Tú también? Sí, ya quisiera yo una pizca de esa honestidad. Pues, me gustaría, con una reflexión, yo estaría más que encantado y con algo, no sé, más, sí, que se viva la experiencia, que se adentre con nosotros en el hoyo funky. Amor y rabia es un grito de esperanza, un llamado a la juventud. Pájaros, qué extraño. ¿Cómo sobreviven a esta megalópolis? No hay verdades mireminas. Las realidades en esta obra se discaponen. Pues no se trata de contar teatro histórico o antihistórico. Es una confrontación entre las aspiraciones que han tenido jóvenes. Con esa mirada del futuro, pues, están en un bosque que nomás no aparece. Un paraíso que nomás no llega. Amor. Y el novia. Gracias, querido. No hay nada. Pues ahí está amor y rabia, esta lucha intergeneracional entre los gritos de antes, los gritos de ahora. ¿Cuáles son las posturas en los senos familiares que hay de estas familias que se dividen por estas cuestiones ideológicas que a veces, de verdad, llegan al fanatismo y llegan a dividir familias por mucho tiempo? Y a eso habla amor y rabia, a la reconciliación, a que la lucha sea común y que los objetivos sean claros. Amor y rabia la pueden ver en el Teatro El Milagro, que está ahí en la calle de Milán, número 24, en la Colonia Juárez, los lunes a las 8 de la noche o los domingos a las 6 de la tarde. Y estará todavía el mes de noviembre y hasta el 11 de diciembre. Pero no lo dejen al último, porque de verdad vale la pena ver el buen teatro escrito por nuestras plumas nacionales. Aquí nos vemos el próximo jueves con más Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza. por el 11. Así será, Andrés. Muchas gracias. Vamos cerrando con el programa.